¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es ombligo de semana. Es miércoles, es 12 de enero del año 2022. Un senador de Brokenaro quiere que Oklahoma envíe dinero y agentes a la frontera con México. Dice que para frenar la entrada ilegal de personas y drogas, una pelea en los apartamentos al norte de Tulsa deja dos heridos de bala, uno grave. Ayer también se reportó un homicidio. ¿Quién tiene la culpa de tanta suspensión de clases presenciales en Oklahoma? Le voy a platicar qué dicen las autoridades y cuándo podría solucionarse. Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Nelson Muguel. Gracias por su sintonía. Como cada mañana sigue la suspendedera de clases. La verdad que algo pasó o las autoridades no estaban preparadas. También el hecho de estar negando la pandemia, de hacer como que no existe, de no poner las cartas sobre la mesa por parte de las autoridades estatales. ¿Quiénes son los afectados de esta lucha política? Porque eso es. ¿Metieron política con una cuestión de salud pública? Los afectados son los niños. De por sí Oklahoma tiene una pésima calidad en educación pública. Súmele que se tengan que suspender las clases presenciales. Nunca va a ser lo mismo. Clases en línea en un sistema diseñado para clases en los salones. Los afectados son los que no tienen la culpa. Los niños no están recibiendo la educación a la que tienen derecho y las autoridades están obligadas porque para eso estamos pagando los impuestos y para eso les estamos pagando un sueldo a todos. Desde el gobernador, congresistas, superintendente. Ellos son los responsables de no haber dictado una política adecuada, de estar peleando por lo de las mascarillas, de estar peleando por lo de las vacunas. Ahí están las consecuencias. Hoy tenemos un porcentaje altísimo. Me atrevo a decir que arriba del 70% de las escuelas están suspendiendo las clases presenciales para irse a las clases en línea. Pagan los que no tienen culpa. Vamos a iniciar con la información. Ahorita más adelante ampliamos el tema educativo. Hay un grupo de defensa legal que le mandó una carta al fiscal general de Oklahoma. Están alarmados porque el fiscal de Oklahoma, el fiscal que debe defender los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los habitantes de Oklahoma, dijo que un sistema legal nacional basado en la teología, basado en Dios, basado en la religión, es lo que necesita el país y el Estado. Eso dijo el fiscal. El fiscal que debe defender los derechos constitucionales y pues este grupo dice que esta declaración es una afrenta a la declaración de derechos de la separación iglesia y Estado. Le mandan la carta al fiscal reclamándole que él juramentó defender la constitución cuya primera enmienda garantiza que el gobierno no puede establecer una religión de Estado y que los funcionarios públicos electos no pueden imponer sus creencias religiosas personales a sus gobernados. Y es que el fiscal en un evento en San Springs dijo que no existe tal cosa como un Estados Unidos ideal sin Dios, que el sistema legal tiene que estar basado en Dios, el creador, y que todos los estadounidenses deben ponerse de pie muy vigorosamente a favor de un país basado en Dios. La organización Freedom from Religious Foundation, que defiende la separación iglesia y Estado, dice que esto que dijo el fiscal, pues es alarmante y fue hecha justamente el 6 de enero, en el primer aniversario del ataque de los seguidores de Trump al Capitolio Federal, durante el cual algunos de los atacantes ahí defendían públicamente la ideología nacionalista cristiana. La organización dice que en Oklahoma al menos el 20% de los habitantes no son religiosos y sí son buenos ciudadanos y tienen derecho a ser representados por un fiscal general que defienda la igualdad de la justicia ante la ley. Recordemos que el fiscal O'Connor fue nombrado fiscal general por el gobernador Kevin Stitt, luego de que renunció el anterior fiscal Mike Hunter, que también tenía una ideología parecida, que renunció luego de que lo exhibieron en una relación extramarital. No, si son muy religiosos, defienden la familia, pero parece que la familia que ellos defienden es el matrimonio hombre-mujer y la amante. Digo, eso dicen los hechos. Bueno, estamos en un estado que defiende la religión y que los funcionarios quisieran que todo mundo fuera cristiano y todo mundo anduviera con la Biblia en la mano. Y sin embargo, se defiende la pena de muerte. Y creo yo que la cuestión religiosa dice que nadie debe tener derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Y vamos a hablar justamente de la pena de muerte porque dos presos condenados a muerte que están esperando en el llamado corredor de la muerte de Oklahoma y que deben ser ejecutados, o cuando menos así está estipulado en la agenda de ejecuciones en los próximos meses, han pedido ser ejecutados no con la inyección letal, sino con un pelotón de fusilamiento como una alternativa menos problemática a la inyección letal de tres medicamentos que actualmente se han usado en las recientes ejecuciones. Uno de los abogados le pidió a un juez federal que cambie el método. Los dos reclusos, Donald Grant y Gilbert Postel, quieren que el juez federal de distrito, Stephen Fryott, les otorgue una orden judicial temporal que retrasaría sus próximas ejecuciones. Es decir, que no sean asesinados hasta que pueda realizarse un juicio sobre si este método de la inyección letal es constitucional. Está previsto que comience el juicio el próximo 28 de febrero, pero la ejecución para Grant está programada para el 27 de enero. Todavía no se sabe si va a ser suspendido o no. Se le pidió al juez que la suspenda. Y Postel está previsto que sea ejecutado el 17 de febrero. Dice el abogado que si bien es horrible ver un pelotón de fusilamiento, dicen que el método de ejecución es más rápido. El juez todavía no ha emitido una decisión. Dijo que espera emitir una orden en esta misma semana, probablemente el viernes. En esta audiencia judicial testificó el doctor James Williams, especialista en medicina de emergencia de Texas. Tiene más de 40 mil horas de experiencia en sala de emergencias. Dice que ha estudiado extensamente el uso de los pelotones de fusilamiento. Es decir, así como se hacía antes, pues que llega un grupo armado y entre todos le disparan al condenado a muerte. Dice que el pelotón de fusilamiento con disparos de al menos cuatro rifles de alta potencia en el área cardíaca, es decir, en el pecho del condenado a muerte, sería tan rápido que un recluso no sentiría dolor. También dijo que a diferencia de la inyección letal, existe una probabilidad extremadamente baja que la ejecución sea fallida. Hay que aclarar que Oklahoma nunca ha usado el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a prisioneros en la pena de muerte. Nunca la usó desde que Oklahoma está constituido legalmente como estado, pero la ley sí permite que se usen otros métodos aparte de la inyección letal. Y bueno, pues si la inyección letal resulta anticonstitucional a ojo de los jueces, el pelotón de fusilamiento puede ser otra opción. El Departamento de Correccionales de Oklahoma no cuenta con protocolos para este tipo de ejecuciones. El juez también escuchó el testimonio del jefe de operaciones del Departamento de Cárceles sobre las recientes ejecuciones de dos personas a fines del año pasado. El que testificó, el funcionario estuvo dentro de la Cámara de Ejecución con ambas personas. Uno de ellos, Grant, fue declarado muerto después de vomitar y convulsionar. Dicen que estaba enojado, que lanzaba insultos y se resistía a la ejecución. Dice que por otro lado, el otro ejecutado era muy amable y que fue, digamos, menos doloroso la ejecución. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta este trabajo? Hay un doctor que el Estado le paga para que vaya y aplique las inyecciones letales, las tres medicinas, que se supone que su trabajo es que el condenado a muerte se duerma y ya no despierte de ese sueño largo. Bueno, se supo que el doctor ayer testificó ante este juez. Dice que recibe un pago de 15 mil dólares por cada ejecución a la que asiste y le dan mil dólares por cada día de entrenamiento al personal del Departamento de Correccionales. La política del Departamento de Prisiones Estatales prohíbe la divulgación de los nombres de las personas que están en la Cámara de Ejecución. Así que este médico usó una máscara durante esas ejecuciones. Que es cabroso hablar de la pena de muerte, pero pues es la realidad. Ahí está en un Estado que dice que mientras el fiscal dice que debería ser un Estado apegado a Dios, a la Biblia y a la religión, también defiende la pena de muerte. Ahí es donde no se entiende y por eso las organizaciones que defienden la separación Iglesia-Estado tiene razón. No se entiende este doble discurso de que por un lado quieres que todo mundo lea la Biblia y que todo mundo asista a una Iglesia y por otro lado apoyas la pena de muerte. Algo que yo creo que la mayoría de los líderes religiosos no me dejarán mentir. No lo digo yo. No avalan la pena de muerte. Meseros Juan me dice buenos días. Carlos López, buenos días. Distinguidos Rubén, mochate con los boletos. Órale Rubén. Buenos días, ingeniero Zamora. Daniel Zamora me dice buenos días. Bueno, y en otra información que también tiene que ver con los republicanos, hay un senador, el polémico senador Nathan Dam, que representa en el Senado Estatal a Bloquenaro, ha presentado dos proyectos de ley para, según él, asegurar la frontera sur. Yo no entiendo por qué si Oklahoma no está pegado a la frontera. Bueno, ahí le cuento. La ley SB 1228, si se aprueba, enviaría fondos de la ley CARES, o sea, fondos federales que son para apoyar a la gente que tiene problemas por el COVID o a las instituciones que resultaron afectadas por la pandemia. Bueno, pues quiere que se envíe ese dinero a los estados fronterizos, a Texas, a Nuevo México, tal vez a California, para ayudarlos a construir el muro a lo largo de la frontera sur con México. La otra propuesta es el proyecto de ley SB 1231. Permitiría al gobernador enviar integrantes de la Guardia Nacional de Oklahoma también a los estados fronterizos para ayudarlos asegurar la parte de la frontera sur. El senador dice que con estos proyectos de ley, Oklahoma puede ayudar a asegurar la frontera, detener la afluencia masiva de tráfico de personas, actividades ilícitas e inmigrantes ilegales. Según el senador, varios estados ya han enviado a su personal policial para ayudar a asegurar la frontera sur. Aclara que la ley garantiza que el gobernador tiene autoridad adicional para enviar a integrantes de la Guardia Nacional a los estados fronterizos que necesitan apoyo. Según el senador, dice que en el 2021 hubieron los números más altos de cruces ilegales en la historia de la frontera sur. Bueno, vamos a cambiar de información. Más escuelas del área de Tulsa y prácticamente de todo Oklahoma permanecen suspendiendo clases. Hoy se volvieron a suspender muchísimas clases presenciales. Están mandando a los estudiantes a clases en línea. Así que si usted tiene hijos en edad escolar en distritos de escuelas públicas del área de Tulsa y prácticamente todo el estado, verifique directamente con su distrito si es que van a tener clases, porque ahora ya la mayoría no tienen, no tuvieron clases. La mayoría suspendió durante la semana. Algunas pocas siguen teniendo clases. Por eso le digo lo más importante es que usted verifique directamente con su distrito escolar, con su escuela, si es que se suspendieron las clases. Hay un altísimo número de escuelas, de distritos escolares que están suspendiendo las clases. ¿Qué dicen las autoridades ante tanta suspensión de clases? La superintendente estatal de educación pública, la máxima responsable de la educación pública, pero que también es candidata demócrata o precandidata demócrata gobernadora, Joy Holmster, dijo que los estudiantes están pagando el alto precio por la falta de liderazgo del gobernador durante la pandemia. Señala que las escuelas deben estar abiertas y que ellos están haciendo todo lo posible para que eso suceda. Sin embargo, la superintendente dice que pretender que la pandemia no existe no resuelve el problema y lo empeora. Señala que esta semana es una prueba de esto. Ya es hora, dice la superintendente, de dejar de enfrentar a los habitantes de Oklahoma entre sí y dejar que esta crisis siga explotando y dejar de usar la pandemia con fines políticos. En contraparte, el secretario de Educación, Ryan Walters, quien es cercano al gobernador Kevin Stitt, criticó a las escuelas por cerrar debido a la pandemia y debido a la variante de Ómicron. Dice que la primera reacción no debería ser cerrar las escuelas. Dice que es el último recurso. Esto asegura que los padres están cansados y los niños sufren cuando los administradores actúan por miedo y no en el mejor interés de sus hijos. Hizo un llamado a las escuelas para que utilicen todos sus recursos disponibles, que usen a personal administrativo, lo que sea, pero que cubran a los maestros que faltan y garanticen que todos los estudiantes reciban clases presenciales. Dice el secretario de Educación, deben cumplir con su obligación de educar a los niños de Oklahoma. Pues esta declaración desató críticas de los propios maestros, de los entrenadores deportivos de las escuelas, de muchos padres de familia y de legisladores demócratas. Estaban indignados por ese mensaje. La superintendente respondió directamente que la primera reacción de los de las autoridades escolares es hacer lo correcto, predicar con el ejemplo y bueno, pues tratar de cuidar a la gente mientras la variante de Ómicron del COVID está atacando. Dice, sí, debemos mantener las escuelas abiertas, minimizar las interrupciones, pero reducir la propagación del virus. Sentenció la superintendente que por el bien de todos los niños y su familia se debe tomar la pandemia en serio. Desde la Asociación de Maestros de Tulsa, la agrupación especie de sindicato de profesores, dicen que todos los maestros quieren estar en clases, pero siempre que sea seguro. Esto lo dijo Shanna Mott-Wright, presidenta de la Asociación de Maestros de Clases en Tulsa. Así es como siempre se han sentido. No hay sustituto para eso, dice la profesora. La gente piensa que las escuelas deben permanecer presenciales y es que muchos en las escuelas, muchas escuelas pues ya de por que tenían escasez de todo tipo de personal, maestros, choferes de autobús, trabajadores de limpieza, trabajadores de cocina, lo que significa que incluso con una pequeña cantidad de casos o de suspensión de su personal, pues tienen que cerrar y enseñar desde casa. Un congresista, John Waldron, del Distrito 77, un demócrata, dice que hasta que el Estado pueda realmente ofrecer el suficiente incentivo para que los maestros, para que haya más maestros. Mientras no pase eso, el problema persistirá. Se refiere a que haya más dinero para pagarle lo justo a los maestros. Añade que esto no se trata de conspiración, no hay un sindicato, no hay alguien que esté impulsando una gente. Simplemente la gente se está enfermando y no asiste a trabajar para evitar la propagación del COVID. Por eso no van a trabajar. En este mismo tema, la superintendente estatal dice que no hay sustitutos ni voluntarios para poder intervenir. Es una decisión agonizante. El virus los tomó por sorpresa y no hay un remedio a la vista a corto plazo. Es decir, no se sabe cuándo esta situación podría cambiar y que las escuelas vuelvan a tener sus clases de forma normal. Isidro Sánchez dice saludos a mis hijos allá en Tulsa. Buenos días, saludos, muchas gracias. Compañan los números del COVID sigue aumentando poquito, pero aumenta el número de hospitalizados por culpa del COVID o por complicaciones de COVID en hospitales de Oklahoma. 1117 era el total de hospitalizados hasta ayer, de los cuales 277 estaban en cuidados intensivos. Tulsa tenía 247. Aquí en Tulsa bajó un poco. Ayer yo le platicaba que estaba ya cerquitita de los 300 bajó a 247. Oklahoma City si subió, ahora se reportan 393 pacientes en hospitales a consecuencia de COVID. Y mire, el departamento de policía del pueblito que se llama Union City está siendo afectado por el COVID. Esta pequeña localidad está ubicada al lado de Oklahoma City en el condado Canadian. Tiene a su jefe de policía Richard Stevens en una unidad de cuidados intensivos desde finales de diciembre. Y también otro oficial, un teniente específicamente, está hospitalizado por COVID. Desgraciadamente, pues ojalá que se recuperen. Pronto ayer andaban buscando donaciones para pagar los altos costos que van a generar estas hospitalizaciones. En Skytalk también varias empresas están uniéndose para recaudar dinero para la familia de un operador del 911 local que murió por complicaciones de COVID. Se llamaba Head Cox, era supervisor del centro telefónico del 911 allá en Skytalk. Murió la madrugada de Navidad. Tenía 23 años trabajando para el gobierno municipal de Skytalk. Buenos días desde Palenque, Chiapas. Aquí desayunando y escuchándole, me dice Gustavo Trujillo Guzmán. Muchas gracias. Saludos hasta Palenque. Oiga, vamos a cambiar de información. Ayer se volteó un tráiler. En mi pueblo le dicen las panzonas. No sé cómo le dirán acá. Un tráiler de ganado, de estos que transportan ganado. Se volteó anoche en la autopista Interestatal 44 en dirección este, cerca de la división de la Interestatal 244 en el oeste de Tulsa. Ocurrió eso de las 11 de la noche y mire, fue todo un reto para las autoridades porque tuvieron que trabajar varias horas de la noche tratando de reunir el ganado. Se voltea, se abre la puerta y se sale el ganado y andaba deambulando, lo que desde luego pues era un peligro para los otros automovilistas. Así que tuvieron que hacer varios cortes a la circulación. Fue todo un caos vehicular en esta parte de la ciudad. Anoche, habían unas 80, 80 vacas o becerros ahí deambulando por el área. Algunos animales resultaron heridos. Tuvieron que ser sacrificados. Fue todo un desafío realmente reunir al ganado. Pues ahí andaban. Ahora sí que los vaqueros a caballo tratando de subir el ganado. Tuvo que haber, tuvo que hacerse varios cierres. Imagínense que algunas de las vacas llegaron hasta la Interestatal 44 y la calle Union allá en el oeste de Tulsa. Casi seis horas duró el trabajo de las autoridades y de algunos voluntarios que llevaron ahí caballos y camiones para lograr subir a todos estos animales que desgraciadamente pues andaban ahí deambulando. Ojalá que hayan capturado a todos y no hay alguno por ahí. Pero bueno, pues la noche era más, la noche hacía más peligrosa la circulación por el área. En otra información, mire, una aparente pelea entre vecinos terminó con ambos, dos hombres, en el hospital. Esto ocurrió en el este de Tulsa anoche a eso de las 11 de la noche, aquí muy cerquita de las calles 31 y Mingo. Un hombre llamó a la policía diciendo que le habían disparado y que el agresor estaba tirado en el camino de entrada de su vecino porque le había dado una patada en la cabeza. Cuando llega la policía, el hombre estaba en el camino, dijo que no sabía que había pasado. Luego la policía encontró a la persona que llamó, tenía un disparo en el estómago. Se espera que ambos hombres se recuperen. Están investigando qué pudo haber originado este pleito y esta agresión. Una persona se encuentra en estado crítico y otra recuperándose después de recibir un disparo en el norte de Tulsa durante la noche. Ocurrió en los apartamentos Tam Square, cerca de las calles Apache y La Peoria, eso de las 2.30 de la madrugada de hoy miércoles. Dicen que los sospechosos, los involucrados, es un joven de 17 y un hombre de 27, 17 años de edad y uno de 27. Se pelearon, provocó un tiroteo en el complejo de apartamentos. Ambos resultaron heridos. El de 27 años se encuentra en estado crítico, pero esperan saber qué pasa con su estado de salud. El de 17 se encuentra bien. Están investigando qué pasó. En otra información, un hombre fue encontrado muerto ayer en un apartamento cerca de las calles Pine y Harvard, en el norte de Tulsa. La víctima es un hombre en edad joven adulto, digamos, 20, 30. Detectives dijeron que el vecino de la víctima fue a ver cómo estaba ayer en la mañana, a eso de las 8.45, y lo encontró muerto. El vecino dijo que cuando fue a ver a su amigo, vio que la puerta del apartamento estaba abierta, sin seguro, y luego observó el cuerpo adentro. Dicen las autoridades que hay signos claros de heridas. Creen que el hombre fue asesinado. No hay evidencia de que alguien haya entrado por la fuerza, por lo que se cree, pues fue asesinado por alguien a quien la víctima conocía. La policía dice que todavía no sabía cuánto tiempo había estado ahí, pues, sin vida. Todavía están investigando qué pasó, cómo fue este homicidio, que podría ser el homicidio número tres en lo que va del año en Tulsa. Dice Daniel Zamora que si dónde fue para ir por un becerro para la carnita asada, mira, ya le buscó, ya le buscó uso al ganado que se perdió. Vamos, con más información, un hombre identificado como Carl Couch es detenido como sospechoso de un homicidio, y es que el 5 de enero la policía de Tulsa respondió a una llamada en el 41 norte de la calle Florence Avenue. Habían reportado un tiroteo. La víctima, Michael Johnson, fue encontrado con una herida de bala y murió a causa de sus heridas en el hospital unas horas después. Patrulleros encontraron a este hombre, Carl Couch, fue llevado a ser interrogado y, bueno, pues, fue detenido, se le está acusando del cargo de homicidio en primer grado. Así las cosas. Pase usted en un excelente resto de miércoles. Se queda en la radio, en la grata compañía de don Rubén Mendoza. Yo le espero el día de mañana o antes, si es que haya algo importante que reportarlo. Muchas gracias. El auto de tus sueños. Solo nosotros tenemos el auto de tus sueños. ¡De tus sueños! ¿Te prometieron el auto de tus sueños? ¡Pero se convirtió en pesadilla! ¡Que no te pase esto! ¡No compres una pesadilla! Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena ciento cuatro punto nueve y cien punto tres! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com